...de esos hechos, ellos están preparando su plan B, y aquí este señor, bajo los efectos, no sé de cuál efluvio o líquido, señala y acepta y admite en su declaración y en su escrito, que incitando a provocar enfrentamientos en la calle y en los cuarteles, con qué tamaña irresponsabilidad. Irresponsabilidad, miren, miren, esta irresponsabilidad, este que está aquí es el coordinador nacional de campaña del candidato de la derecha, este que está aquí, y se reunió con este psicópata, asesino, narcotraficante, que lamentablemente fue presidente de Colombia, y se reunió este que está aquí, que es el coordinador nacional de campaña del candidato de la derecha, se reunió con este psicópata, para que este psicópata, asesino y narcotraficante, lo asesorara en materia de seguridad. ¿Y usted sabe lo que dijo el psicópata de este señor que está aquí? Dijo que se habían reunido para analizar asuntos de seguridad y habló y señaló que era una figura joven con gran liderazgo y comprometido con la recuperación de la seguridad en Venezuela. Aquí están, amenamente, el psicópata y el ultraderechista coordinador de campaña del candidato de la derecha. ¿Cómo es que dice el psicópata sobre Leopoldo López? Una figura joven con gran liderazgo y comprometida con la recuperación de la seguridad en Venezuela. Lo que dice Álvarez Paz, para quienes no entendieron, es esto, regresarnos al triste expediente del cierre de calles, de la creación de guetos, donde la gente no podía salir de sus casas, cuando la guarimba y cuando el sabotaje petrolero, posterior al golpe del 11 de abril. Este era alcalde, en el momento en que andaba lanzando piedras y bombas, en el momento en que tenían francotiradores apostados en las azoteas de los edificios en el municipio Chacao, en el momento en que si usted quería salir de su casa, debía expedírselo un salvoconducto, y ellos decidían quién salía y quién no salía de su casa. Este es el coordinador nacional de campaña del candidato de la derecha. Por eso es importante, además, estos son los Twitter del psicópata, asesino y narcotraficante, que señaló que pensó en una incursión militar, en una invasión militar a Venezuela. Ya lo dijo Chávez, él dice que le faltó tiempo, le faltaron cojones, porque sabía cuál sería la respuesta de esta patria, toda la patria, exceptuando sus seguidores, exceptuando los que se reunieron con él en la frontera colombo-venezolana, exceptuando los que planearon actividades de desestabilización, de muerte, de angustia. La finca Dactari, ¿quién fue el responsable? ¿Quiénes fueron los responsables? Están aquí en estas fotos, los responsables de la finca Dactari. No solamente hablaron de seguridad, de otras cosas, también hablarían en esta reunión. Porque aquí están, mire, estos son los Twitter del psicópata, narcotraficante y asesino, que pensó, pero se chorreó, en una incursión militar contra Venezuela. Y el hashtag, como se menciona en el argot del Twitter, señala, numeral Capriles presidente. Este es el candidato de ese psicópata, narcotraficante y asesino, que pensó en una incursión militar, otra vez la inmensa irresponsabilidad de los sectores de la derecha venezolana. ¿Acaso no piensan lo que eso hubiera significado? En materia de vidas humanas, venezolanas, colombianas. Lo que eso hubiera significado en materia de angustia, de zozobra. Claro, Álvaro Uribe no tuvo tiempo ni cojones. Pero ahorita tiene un candidato con el que espera llegar a Miraflores. El candidato de la derecha, aquí está haciendo propaganda por él, en su Twitter. Esto no es un invento. Cualquier venezolano se puede meter en el Twitter de este señor, arroba Álvaro Uribe Bell, y ver que estos son los Twitter que él mandó. Claro, puede decir el candidato de la derecha, como dijo, el irresponsable es, es que es la característica principal de estos sectores, de estos hijos de papá, es que jamás asumen la responsabilidad por sus actos. Él no ha asumido la responsabilidad por haber allanado viviendas el 12 de abril. Él era alcalde del municipio Baruta, del estado de Miranda en ese momento. Y él estaba obligado a preservar las leyes y la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No solamente violó leyes y constitución.